Pues ya sabéis que tenemos hoy a Carlos Ballesteros, que es profesor de periodismo de la Universidad de Valladolid y que está haciendo una estancia de investigación postdoc en el OCA y hoy se estrena con esta presentación de una de sus líneas de investigación. Entonces, cuando quieras, Carlos. Vale, muchas gracias, Juanjo. En fin, como te decía, no soy experto en engagement, sino un investigador, un aprendiz interesado en conocerlo. Bueno, yo, como comencé en el mundo académico, mi tesis, el análisis estadístico del framing, los encuadres noticiosos, los informativos. Y a partir de ahí, alguna línea de investigación en la que comienzo con ella, es el estudio de cuestiones como las cibercampañas electorales, elaborando la metodología dentro de un equipo de investigación de Imasdemasi, que investigábamos precisamente campañas electorales, con profesores como Carlos Muñiz, pues alguna de estas variables de estudio que incluimos dentro de la propuesta metodológica que hacemos, medía las interacciones de los usuarios con las páginas de Facebook de los partidos políticos. Primero, ¿qué hago? Es elaborar un estado de la cuestión para saber lo que se conoce sobre el tema. Lo que voy viendo es cómo el concepto se comienza a utilizar en el sentido actual dentro del ámbito de la psicología del trabajo, pues para medir cómo satisfechos están los trabajadores con su empleo, con su puesto de trabajo. Pero de ahí, lo que veo es que va pasando en muchas otras ramas y que va teniendo éxito en el campo académico. Es más, vamos llegando a una utilización, yo diría que casi ubicua, de este concepto en múltiples ámbitos. El ámbito de la educación universitaria, por ejemplo, pero también en el estudio de los videojuegos, pasando por campañas electorales, por estudios de marca, por conceptos como el compromiso cívico, por redes sociales, etc. De un modo muy global, por lo que se interesa este concepto es por nuestras interacciones con un objeto, por la atención que le prestamos a su objeto, y en un rango que va desde la total desatención y el aburrimiento a vernos totalmente absorbidos por lo que hacemos. Tiene un especial éxito, sobre todo al principio, de un modo muy práctico, es en el marketing, donde se llegan a elaborar eslóganes tan expeditivos como este, que lo que tratan de resaltar es cómo las nuevas tecnologías permiten a las empresas pasar a difundir mensajes únicamente con una dirección única, a establecer una comunicación de doble sentido. Haciendo una rápida búsqueda sobre la utilización de engagement en los títulos de las publicaciones mediante Google Escolar, pues vemos cómo su empleo ha crecido enormemente en los últimos años. Podemos compararlo con algunos otros términos habituales dentro del campo de la comunicación y vemos hasta qué punto es un término, es un concepto que se está convirtiendo en común. Y es que es un concepto que se populariza, que tiene éxito y que pasa a emplearse de muy diversos modos. El engagement es, cuando menos, complejo, porque se trata de un fenómeno que abarca varias dimensiones. Las más citadas de ellas, por muy diversos autores, serían la cognitiva, la emocional y el comportamiento. Se han definido, se han dado muchas definiciones, quizá una bastante compartida, es que se trataría de un estado mental, el estado mental de la persona hacia un objeto y que se manifestaría en diferentes comportamientos. Habría un procesamiento cognitivo y unas reacciones emocionales que provocarían una serie de acciones por parte de las personas. Y de aquí, que se hayan estudiado tanto el componente mental como el comportamiento. El engagement podemos estudiarlo y medirlo, tanto en los usuarios de las plataformas digitales como en las organizaciones que van a crear un medio de comunicación bajo el formato que sea. En el mundo digital, vemos cómo los usuarios parten su tiempo, interactúan y crean parte del contenido. Y esto es algo que determinamos compromiso con las plataformas sociales, mientras que en las organizaciones pueden prestar un nivel determinado de atención y escucha a sus públicos. Es por eso que entiendo que el engagement no es un producto final, ni es un estado, ni es solo un comportamiento, sino que sería la suma sinérgica de todos estos componentes. Sin embargo, en la literatura podemos ver cómo algunos autores resaltan que parte de la investigación se ha centrado en estudiar únicamente el comportamiento. Es por ello que para describir el fenómeno, en toda su extensión, pues se ha propuesto, como en otras ocasiones, triangular métodos. Métodos tanto conceptivos como cualitativos. Por un lado, principalmente las encuestas, pero también las medidas implícitas y el análisis web. Bien, en primer lugar, en las encuestas lo que podemos hacer es tratar de conocer los conocimientos, las emociones y las actitudes de las personas sobre una experiencia. Por lo menos hasta el punto en que las personas pueden expresarlo. Se trata de hacer una serie de preguntas a usuarios de redes sociales, a jugadores de videojuegos, a consumidores de medios de comunicación online. Se realizan una serie de preguntas sobre su experiencia, sobre cuál es su experiencia consumiendo plataformas digitales, usando redes sociales, jugando, y se van recogiendo estas preguntas. Y bueno, pues se han elaborado diferentes escalas. La Transportation Scale, o la Narrative Engagement Scale, o Selly Vilanchi, o por ejemplo, la escala de engagement del usuario, de O'Brien e Keynes. Y lo que siempre realizan es un proceso de medir la fiabilidad y la validez de la escala. Suelen partir de una revisión bibliográfica, por ver qué ítems, por ver qué indicadores, solo que la investigación hasta el momento entiende que son útiles para medir el engagement. En algunas ocasiones, estos indicadores también se ponen a la evaluación de expertos. Y finalmente ya se pasan estas encuestas a los usuarios y se hacen diferentes procesos. ¿Cómo es medir la fiabilidad y la validez? Pues mediante un análisis factorial o mediante un alfa de Chromebook. Se trata de ver que realmente esta escala mide lo que queremos medir y que diferentes mediciones de esta escala nos van a dar un resultado similar. En segundo lugar, tendríamos las medidas implícitas. Esto se debe a que las encuestas tienen una serie de limitaciones. El primero de ellos, es que siempre que no se mete en una encuesta, lo que damos es las respuestas que se espera de nosotros. Las respuestas que es socialmente aceptable. Esa es la primera limitación. La segunda limitación es que muchas veces no somos capaces de expresar lo que realmente pensamos o de expresar lo que realmente sentimos. Por eso creo que en algunas ocasiones se han hecho. Esto que se denomina medidas implícitas, como es poner al usuario delante de una pantalla del ordenador e ir siguiendo con los ojos qué es lo que están mirando en la pantalla. También ver los gestos que hace con la cara. Cuál es el lenguaje no verbal, ese lenguaje corporal que hace el usuario cuando se somete a un estímulo. Incluso la frecuencia respiratoria. El gran problema de estas medidas implícitas es que aunque sean más precisas y más objetivas, pues es más lento tomarlas y desde luego mucho más costoso que pasar una encuesta. Y finalmente, dentro de estas tres técnicas, tendríamos el análisis web, el análisis de las plataformas. Y aquí lo que nos encontramos es con muy diferentes intensidades de involucración. Hay una serie de variables, como sería contabilizar el número de post, el número de seguidores, el hecho de visitar un sitio, el hecho de leer post, que serían variables que únicamente nos están indicando que existe un consumo pasivo de la información, que existe una cierta participación, pero sería la modalidad menos intensa de este compromiso. Tanto es así, pues que hay algunos autores que creen que estas variables sí que denotan interacción, pero no se las debe de considerar compromiso cognitivo o afectivo. Tendríamos otras tres variables muy utilizadas, que son un poquito más intensas, como serían las variables con me gusta, compartir y comentar. También tenemos otras variables, también tenemos otras modalidades dentro de las plataformas digitales que lo que estarían mostrando es un compromiso, es una implicación bastante más intensa. Bien, pues con estas variables se ha optado por dos alternativas. Hay autores que las han considerado por separado, en tanto que representan diferentes intenciones y diferentes intensidades de compromiso. Y hay otros autores que han decidido combinarlas y calcular un índice de engagement, sumarlas de algún modo, por ejemplo, el número de me gustas, el número de comparticiones o el número de comentarios, y de este modo, pues elaborar un índice de engagement. Hasta aquí un poquito era la intención teórica que más o menos quería realizar, y a partir de aquí voy a ir mostrando cómo he ido aplicando lo que hasta ahora he estado comentando ya en investigaciones reales. Este que tengo en pantalla es una propuesta metodológica que realizamos junto con Carlos Muñiz. Estábamos estudiando la cibercampaña en las elecciones autonómicas de Castilla y León de mayo de 2015. Dentro de las numerosas variables que teníamos, tenemos variables de contenido, variables de formato, tenemos toda una serie de variables para estudiar los marcos informativos, pues alguna de estas variables me dían la interacción con las redes sociales, me dían la interacción en concreto con Facebook. Por ejemplo, el número de me gusta, el número de compartidos y el número de comentarios. Lo primero que hicimos fue tomar el valor de la mediana. El valor de la mediana de cada variable, que lo que vimos es que los valores mínimo y máximo, pues oscilaba mucho, había grandes oscilaciones. Podían ir desde cero, por ejemplo, en un número de compartidos hasta 30.000. Entonces, las solucionaciones eran muy grandes. También el valor de la desviación típica, vemos, es de una magnitud muy grande, mayor incluso que el de la media. Con lo cual, lo que tomamos para calcular los índices de engagement de cada partido político, pues fueron los valores medianos. En segundo lugar, lo que hicimos en vez de tomar los valores absolutos, fue prorratearlos. Prorratear el número de likes, el número de compartidos, el número de comentarios, de cero a diez. Y después, pues dividirlo por tres. Aquí lo que hicimos un poquito para medir que las tres variables, pues estuvieran midiendo lo mismo, que hubiera una consistencia interna de este índice de escala, fue medir el alfa de Cronbach. Bueno, nos dio satisfactorio. Y también vimos que las matrices de correlación y de covarianzas, pues tenían valores positivos en todas las casillas. Esto es, una mayor frecuencia en cualquiera de estas variables, pues se asociaba siempre con una mayor frecuencia del resto. Si había más likes, siempre también iba a haber más compartidos y más comentarios. En una investigación, lo que hicimos un poquito más tarde, ya para las elecciones generales de diciembre de 2015, analizamos las páginas de Facebook de las seis principales formaciones políticas. Y bueno, algunos resultados que tuvimos relacionados con la interacción, pues efectivamente vimos que el número de likes era muy superior al número de compartidos y mucho más que el número de comentarios. En una proporción aproximada de un comentario por cada cuatro compartidos y por cada 15 likes, hubo un gran rango entre valores máximos y mínimos que un boss podía obtener en el número de likes, en el número de compartidos o de comentarios. Pueden ocular desde 35 o 0 hasta varios miles, 10.000, 30.000 o 50.000. Y después ya calculando el índice de engagement de cada partido político, por lo que vimos en estas elecciones generales, pues fue como los dos partidos denominados emergentes, en ese momento, en ese momento, pues eran los que tenían mayor compromiso por parte de sus usuarios digitales. También en estas elecciones, pues las estudiamos de un punto de vista distinto. En esta investigación, lo que estudiamos fue el engagement por parte de los usuarios. Y en una investigación que hicimos a continuación, lo que tratamos de medir no fue ya ese compromiso del usuario, sino también el compromiso de las organizaciones. Es un concepto que algunos autores han denominado compromiso 2.0 y que nosotros lo que hicimos fue adaptarla para nuestro estudio en concreto y ver si parecía que era una escala válida y fiable para utilizar y ver si los partidos políticos mostraban una atención, mostraban un compromiso hacia sus usuarios en Facebook. Y aquí vimos que en total se realizaron casi 200.000 comentarios, 188.000 comentarios, pero casi el 100% lo realizaron los usuarios. Los partidos políticos tan solo realizaron 28 comentarios. Con lo cual, pues las variables que componían esta escala de compromiso 2.0 mostraron valores muy bajos. Bien, lo primero que realizamos fue tratar de medir la variedad de la escala con un análisis factorial, con rotación ortogonal, también la fiabilidad, con el cálculo de su consistencia interna. Parecía que efectivamente esta escala era válida y fiable. Por tanto, analizando los resultados que obteníamos, veíamos que el valor medio del compromiso, tal y como lo habían definido autores anteriores, pues era un nivel bajísimo. Es más, en un rango de 0 a 8, como media obtuvimos que los partidos políticos españoles tienen un compromiso con sus usuarios de 0,14. Y un resultado quizá también interesante es que el mayor compromiso por parte de los administradores de la página web, bueno, en este caso de la red social, conllevaba una mayor involucración de los seguidores. Esto es, el post en Facebook incluía comentarios del candidato, obtenía un mayor número de likes, de comparticiones y de comentarios por parte de los usuarios que aquellos posts que no eran comentados por los partidos políticos. Por tanto, que veíamos que la participación de los partidos políticos despertaba la participación en los seguidores. Pasando una investigación más moderna del año 2020, me pareció interesante estudiar cómo las redes sociales, qué imagen estaban transmitiendo de la pandemia. Y en concreto me interesó no tanto los mensajes serios y los mensajes distribuidos por canales oficiales, sino ver cómo los usuarios de las redes sociales, y en especial, muy en especial, los jóvenes, se estaban expresando en relación con el coronavirus. Para ello lo que hice fue analizar la red social TikTok y que lo que se ha comprobado es que es la plataforma preferida por los adolescentes. Además, durante la pandemia tuvo un crecimiento récord. En el primer semestre de 2020 se convirtió en la red social más descargada en Google Play. Bueno, pues la pregunta de investigación que aquí nos hacíamos, cuál era el nivel de interacciones que los usuarios tenían con esta red social, con los vídeos que los propios usuarios colgaban y que incluían algún hashtag, alguna etiqueta que estaba relacionada con el coronavirus. También ver cómo el número de mensajes y de interacciones evaluó durante la pandemia. Y finalmente, si los hashtags que habían sido lanzados por fuentes gubernamentales españolas conseguían difusión en otras redes sociales, en concreto en TikTok, bueno, pues para ello se capturaron de modo automatizado casi 30.000 vídeos. Y bueno, pues hicimos una doble selección. En primer lugar, todos los posts que incluían los nueve hashtags empleados en Twitter por los gobiernos de España. Y después, mediante un sistema de bola de nieve, utilizamos los nueve hashtags más empleados por los usuarios, aunque no fueran empleados por el gobierno de España. Pues en primer lugar, vimos una alta interacción con los vídeos de TikTok. Como media, se obtuvieron 27.000 interacciones con cada post. Y en más, uno de los vídeos se va a obtener casi 2 millones de interacciones. Son desde luego cifras muy superiores a las que tienen otras redes sociales. En segundo lugar, bueno, pues vimos que los hashtags lanzados por fuentes oficiales fueron empleados en un menor número de vídeos y también habían recibido menos interacciones por parte de los usuarios. Y bueno, en cuanto a la evolución durante los dos meses que se analizaron, se analizaron desde cinco días antes del estado de alarma hasta dos meses después, pues vimos que durante estos dos meses se mantuvo un alto nivel de interacciones con vídeos que incluían alguno de estos hashtags y que se mantuvo por bastante constante la interacción con cualquiera de estos vídeos. Cambiando de investigación y volviendo a las campañas electorales, en la campaña electoral de abril de 2020, pues de nuevo capturamos todos los posts que fueron publicados en Facebook por las cinco principales formaciones políticas y los capturamos de modo automatizado. Los capturamos con una extensión para Facebook, que era NetBeast. Tratábamos de investigar el uso de los marcos informativos, de los frames, en la campaña electoral y de ver las interacciones que cada marco recibía por parte de los usuarios. Y lo primero que realizamos fue una detección inductiva de los frames mediante un análisis de conglomerados, mediante lo que se denomina cluster analysis. Partíamos de cuatro componentes, que eran los cuatro componentes de la famosa definición de ETMA, y mediante un análisis jerárquico de conglomerados, veíamos cómo se distribuía. Y lo que encontramos es que se agrupaban en torno a cuatro grandes marcos. Un marco de tratamiento mediático, era un marco en el que los partidos políticos colgaban información, compartiendo o enlazando con medios de comunicación. En segundo lugar, apareció un marco del partido rival, en el cual el partido político en concreto se dedicaba a criticar al partido rival. El marco en el que, por ejemplo, un partido político se dedicaba a pedirle directamente el voto, que fueron los mensajes que menos interacciones recibieron, o el marco en el que un partido político presentaba su programa. Eran mensajes mucho menos compartidos, mucho menos comentados, con mucho menos me gustas, que cuando el partido criticaba al partido rival. Bueno, y finalmente ya, también me gustaría traer una investigación más moderna. Bueno, aquí lo que quise medir era el compromiso con los clubes de fútbol. Para ello lo que hicimos fue capturar 100 mensajes de cada club, 100 mensajes de cada una de las tres principales redes sociales que utilizan los clubes, Facebook, Twitter e Instagram. También, de nuevo, de modo automatizado, capturamos 100.000 mensajes. En esta ocasión lo hice con la extensión en Capture, para el programa en vivo. Bueno, pues aquí lo primero que obtuvimos fue que el índice de engagement en Instagram es muy superior al que sostiene en Facebook, es 24 veces superior al que sostiene en Facebook, y también muy superior al que sostiene en Twitter, 45 veces superior el compromiso de los usuarios a través de Instagram que el que tienen a través de Twitter. A la hora de estudiar los clubes de fútbol, la fórmula que me pareció más interesante de aplicar fue dividirla también por el número de seguidores. Las interacciones las dividimos no solamente por el número de mensajes, sino también por el número de seguidores. De este modo lo que obtenemos es la intensidad del compromiso de cada seguidor en particular. Las redes sociales de los clubes más grandes pues tienen un mucho mayor número de interacciones que el resto de clubes. Con lo cual el número absoluto de interacciones está muy claro. Los grandes clubes obtienen más interacciones porque tienen muchos más seguidores, tienen muchos más usuarios que se meten en sus páginas, que no los usuarios que se meten en las páginas de Getafe, de Anobés, de Ibar, etc. Pero lo que nos interesaba medir es hasta qué punto cada uno de estos seguidores realmente mantenían una relación continua, constante e intensa con las páginas web de su club. Y aquí lo que obtuvimos fue que los grandes clubes no tenían a un seguidor muy comprometido, sino todo lo contrario. Vemos cómo los grandes clubes tienen a seguidores cuyo compromiso es intermedio o bajo. Sin embargo, clubes denominados modestos o con presupuestos intermedios son los que más compromiso tienen por parte de sus aficionados. Cada uno de estos seguidores entra mucho más en la página, le da mucho más a Me Gusta y le da mucho más a compartir. Antes hacía referencia a una proporción entre número de Me Gusta y número de comentarios y número de compartidos. En el caso de las campañas electorales, creo que era de un comentario por cada cuatro compartidos y por cada 15 Me Gusta. En el caso de los clubes de fútbol, en Facebook, por ejemplo, teníamos el mismo número de comentarios que de compartidos. Esto es, vemos cómo el aficionado al fútbol es diferente al usuario de redes sociales de contenido político. Como el usuario del fútbol, cuando entra en la red social de su equipo, está muy motivado para comentar. Entra allí no únicamente para dar a Me Gusta o para compartir, sino que quiere expresar su alegría o su cabreo o lo que sea en la página web del club. Y bueno, pues claro, aquí lo que nos interesa a cualquier club es estar por encima de esta línea, ¿verdad? Real Madrid y Barcelona vemos cómo están claramente por encima de la línea, pero de nuevo vemos que los clubes en relación con la valor de mercado que tienen mejor compromiso obtienen eran clubes modestos. Bueno, como conclusiones, primera conclusión, creo que el objeto de estudio le falta una definición, una definición sólida, consensual y compartida. En segundo lugar, creo que hay que considerar el engagement como un proceso del que seguramente nos vamos a detener a investigar un componente determinado, pero creo que el engagement es todo un proceso y yo lo comparo, por ejemplo, con este gráfico sobre el proceso de enmarcar. Hay unos usuarios, hay unas organizaciones, hay un componente cognitivo, emocional, pero también hay un comportamiento. Creo que el engagement no es un estado, no es un comportamiento, sino que es un proceso. Otra conclusión, creo que cuando hablamos de engagement, de compromiso, estamos hablando de lleno de economía de la atención, estamos hablando de competencia por el tiempo y por la atención de las personas. Y finalmente, expresar una limitación. Este tipo de investigaciones, una limitación que por lo menos yo sí que he tenido en algunos momentos. En cada investigación, bueno, he utilizado distintas herramientas tecnológicas para capturar los post y creo que personalmente he estado siempre a expensas de una captura externa de post, pero creo que como investigadores debemos ser un poquito más autónomos y creo que tenemos que ir un poquito más hacia la programación, hacia saber programar para saber cómo capturar estos post sin depender de una empresa o sin depender de una extensión que en un momento determinado puede dejar de funcionar o de un programa que hace unos años funcionaba muy bien y que hoy ya no lo hace tanto. Daros las gracias por vuestra atención, esperar que haya sido que haya sido de interés. Nos vemos en un mes con el próximo Riches in Progress. Y nada, encantado Carlos por haberte escuchado y a todos y todas por haber estado ahí hasta el final.